Como la noche va de agradecimientos, también toca ahora agradecer a Cristóbal Pérez García su generosidad, su generosidad porque sabéis que él, si nació aquí, es perote, pero bueno, por circunstancias, no vive aquí. En este momento su casa la tiene en Murcia. Esperemos que pronto se mude. A ver si alguna perota te echa agua antes, hombre. No, él es un artista y como artista tiene que estar donde el trabajo lo llame. Pero bueno, ha tenido la generosidad de venir, de entregarse al certamen, de admitir ser director. Y bueno, pues son cinco viajes lo que tiene que dar de Murcia a Álora. Primero, para seleccionar las obras que ahora cuando vayamos arriba verán ustedes colgadas. Segundo, pues cuando nos lo unamos con el jurado, después para la entrega de premios. Y a todo esto él, pues abriendo sus exposiciones de cuadros en Madrid, en Murcia, donde la galería lo que traemos. Entonces, Cristóbal, muchísimas gracias. Si es que además aguantadme a mí que lo llamo cada dos minutos para decirle Oye, Cristóbal, que ha llegado esto, que ahora estoy preocupada por lo otro. En fin, muchísimas gracias, Cristóbal. Yo no tengo mucho más que decir. Os pido, tanto al señor alcalde de Álora como a ti, que paséis a la mesa para hablar un poco del certamen, el número 22 ya, y por supuesto para que lo inauguréis. Muchísimas gracias. Buenas noches, señores miembros de la Corporación de Álora, señor diputado provincial, María, Cristóbal, a todas las jóvenes que han estado leyendo hoy con nosotros, que es verdad que es agradable ver personas nuevas que se incorporan a la poesía. Y vamos a inaugurar lo que es el concurso de pintura, el certamen de pintura. Yo para eso, en primer lugar, le voy a dar la palabra a la doctora Patricia del que nos explique cómo se ha desarrollado toda la selección y cómo se ha organizado en este año lo que es el certamen de pintura. Bueno, primero agradeceros a todos vuestra asistencia. Después de la presentación tan emotiva de don José María, yo me voy a quedar siempre corto, corto, corto. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Bueno, este año el 22 certamen, don José María, te ganamos por dos años. Bueno, es una broma. Vamos a ver que no, vamos a intentar no fallar ningún año. Si no hemos fallado este año, si el ayuntamiento ha podido contribuir este año, creo ya que difícilmente será fallar. Porque, bueno, se hace un esfuerzo, como todos sabéis, económico, para que esto siga adelante. Curiosamente, nos pasó una anécdota con nuestra concejala. Me dijo, oye, ha habido un poco menos asistencia este año, ha habido unos cuantos, o sea, con respecto a años pasados. Y, bueno, la tranquilizé un poco. De todas formas, yo estaba asustado. Digo, podemos ver la calidad. Mira, estaba un poco asustado, pero, bueno, iba con confianza. Porque, generalmente, las crisis, en este caso, las crisis económicas, siempre hay algún beneficiado. Y, en este caso, el ayuntamiento de Alora. Es muy fácil, tiene una muy fácil explicación. Los pintores vivimos de la calidad de arte, de los certamenes de pintura. Y, bueno, quien viene de vez en cuando, un poco despistado, comprarnos el estudio, ¿no? Entonces, cuando, ¿qué pasa? En este tipo de situaciones, que se vende menos en la calidad de arte, ¿dónde acuden más los pintores? Pues, a los certámenes. ¿Qué pasa? Que el nivel de los certámenes se eleva una barbaridad, con una profesionalidad tremenda. Entonces, cuando Sonia me dijo esto, me asustó un poco. Pero, cuando entré a la sala y vi la calidad de la obra, iba a llorar de alegría. De ver toda esa calidad de obra que tenemos. Y, bueno, cada año está más profesional este certamen. Cada año hay mejores obras. Y, este año, más que ninguna. O sea, que yo estoy contentísimo, este año, con las dos salas que hemos podido montar. Con obras de todo tipo. Una obra más figurativa, otra un poco más abstracta. Pero, toda ella, de una altísima calidad. Me ha costado muchísimo trabajo hacer una selección. De todas formas, cuando nos regulamos con el jurado, que todavía no lo hemos hecho, no es que se vayan a elegir necesariamente los premios de esa exposición. Es posible que se saque del trastero alguna obra que pueda estar premiada. Porque, bueno, yo he hecho una selección. Vistamos las salas lo mejor que he podido. Pero puede ser que se haya quedado algo en el trastero. De todas formas, espero que disfrutéis de la exposición, de las dos salas, que he montado lo mejor que he podido y que he sabido. Muchas gracias. Gracias, Cristóbal. Se ha mencionado ya en varias veces el momento de crisis que tenemos, que yo creo que ya estamos viendo el final. Y vamos a salir de él. ¿Cómo iba a ser de otra forma? Yo vi hacer este concurso de pintura cuando trabajaba aquí en el ayuntamiento, al principio, igual que en la revista. Y no puedo ser la persona que los quite o que los mate. No solamente hacemos eso, sino que este año ya también se ha hecho un esfuerzo para hacer, o el año 2010, para hacer otro concurso más de pintura, que fue el concurso de pintura al aire libre. Yo creo que la pintura, lo que es el arte, lo que es la cultura, hay que apoyarla. Normalmente, cuando ocurre algo, donde primero se recorta, suele ser en la cultura. En este caso, no solamente no ha sido así, sino que hemos apostado y hemos ido apoyando este tipo de concurso. Hemos creado el de pintura rápida y vamos a seguir apoyando la revista Álvaro, la bien cercada. No puede ser de otra forma. Creo que ya son parte de nuestra identidad en todo el mundo, como antes he comentado, con el tema de la revista y en toda España, con el tema de la pintura, ya que hay cuadros de todas las partes de España, desde Pamplona, venida de Galicia, venida de Cataluña, y por tanto estamos reconocidos en toda España. No podemos perder ese valor que tenemos a nuestro pueblo. No solamente es el arte cultural que tenemos en nuestro patrimonio, sino que también es el del día a día y la vida que nos ha hecho. Por lo tanto, vamos a seguir apoyando en todo momento. Y yo sin nada más, desearos que pasemos una buena noche, que subamos arriba, veamos los cuadros, y que de verdad que lo pasemos muy bien. Muchas gracias a todos. Un día más vuelve a empezar Duerme la luna en San Sebastián Busco café, oigo llover Vamos a querernos toda la vida, Como se quieren la noche y el día, cuando hablan de ti Vamos a querernos en cualquier vida, porque prefiero dejarme morir que estar sin ti Nada es igual Cuando no estás Cuando no vuelves de pasear Oigo reír A mi equilibrio Y pienso en ti Pienso en ti Vuelves a mí Vuelve la paz que un día perdí Choque frontal Nadie con vida Y yo sin ti Vuelve la paz que un día perdí Vuelve la paz que un día perdí Vuelve la paz que un día perdí Y yo sin ti Vuelve la paz